Lamentable, lamentable que en Google+, nos vayan a cerrar esta buena aplicación en donde he llegado a muchas personas alrededor del mundo. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, lamentando mucho la pérdida de Google+, pero los espero en Facebook, los espero en mi canal en YouTube, los espero, espero que visiten mis páginas web, mis tiendas online y sigan empapados de lo que yo estoy haciendo para todos ustedes. He querido cambiar la vida de todos, todas las personas que me contactan, que me llaman si han llevado las mejores experiencias, los mejores resultados y qué mejor, que trabajan con una persona seria, que les da resultados, que no les sale con bolitas de mierda ni con pendejadas. Esos son trabajos reales, trabajos de verdad. Yo aquí no les salgo con estupideces de que tiene que mandar más plata, que tiene que comprar materiales raros, que tiene que comprar, conseguir cosas que en su país no va a encontrar. Así no es. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, invitados cordialmente para que me llamen, para que me pregunten, un solo mensaje cambiará su vida para siempre. Desde ese momento en el que empecemos a trabajar, yo voy a hacer que usted deje de pensar negativamente de la magia negra. Un saludo cordial para México, España, Estados Unidos, Canadá y los demás países de donde me contactan. Espero poderlos tener nuevamente en el WhatsApp, responder sus mensajes, poder interactuar con todos ustedes, porque quiero cambiar la vida de todos ustedes. Así que un saludo muy cordial y recuerden que aquí es el único límite de su imaginación. Chao, chao.